hola cómo están el día de hoy vamos a hacer un dibujito murciélago para halloween entonces vamos a empezar con los ojitos vamos a hacer un círculo por acá y aquí al lado vamos a hacer otro círculo de esta forma algo así vamos a hacer los puntitos de las pupilas el otro también de esta forma y acá vamos a hacer unas líneas por dentro del ojito ahora vamos a hacerle las orejitas al murciélago por acá de esta forma por acá igual y acá simplemente vamos a hacer un triangulito y otro triangulito por acá de esta forma ya tenemos la parte de arriba vamos a hacerle la barriguita la parte de abajo hacemos acá simplemente un círculo alargado grande de esta forma y vamos a hacerle una curva por acá y otra curva por este lado que nos falta nos falta solamente hacer las alas que son muy sencillas vamos a hacer una curva que llega más o menos hasta acá hacemos una curvita tenemos estas y ahora vamos a hacer lo mismo por este lado vamos a hacer una curva que llega más o menos hasta acá y simplemente hacemos una curva de esta formita que nos llegue hasta acá para continuar vamos a hacer una línea en diagonal hacia abajo más o menos de esta forma por acá igual en diagonal algo así y ahora vamos a hacer dos curvas de esta forma acá igual una curva y otra curva esta de pronto la largo un poquito más y ahora simplemente hacemos acá una curvita acá hasta acá y luego por este lado hacemos lo mismo una curvita pequeña y luego una más grande que llegue hasta acá que nos falta solamente hacer unos detalles internos de la orejita aquí hacemos una linecita que baja y por aquí vamos a hacer lo mismo una linecita que baja por acá y por este lado también podemos hacer otra línea y otra línea así entonces ya hemos terminado nuestro dibujo de un murciélago para halloween de una forma muy rápida y muy sencilla y